Se amplió el plazo. El Servicio de Impuestos Internos anunció como el 1 de enero la fecha límite para que los facturadores electrónicos comiencen a utilizar la boleta electrónica, dejando de lado la boleta física. Pero, ¿qué es la boleta electrónica? Reemplaza a la boleta en papel que tradicionalmente se emite en los negocios hoy en día. La diferencia es que el papel se puede perder, por ejemplo, y es una información que el contribuyente tiene que recoger un resumen mensual y alimentar su registro de compra y venta. La boleta electrónica es un documento electrónico, es decir, queda dentro de las bases de datos y es mucho más fácil y ágil enviar la información al servicio y con esto también alimentar de manera automática el registro de compra y venta y así también facilitar la propuesta del formulario 29 que es lo que tienen que declarar los contribuyentes todos los meses. Esto sucede en el marco de la implementación de diversas medidas tributarias para contribuir a la reactivación económica del país en el contexto de la pandemia del coronavirus, ya que se postergó el inicio del uso obligatorio de la boleta electrónica que comenzaba a regir el 1 de septiembre. Sin embargo, los que quieran implementarla antes podrán hacerlo. Para poder implementarla antes en forma voluntaria, la persona que quiera, primero, contratar un software de mercado o si ellos van a generar su propio software para emitir una boleta electrónica, tiene que hacer todo el procedimiento a través de nuestra página para poder certificarse y poder emitir válidamente estas boletas. Las boletas físicas van a dejar de existir. La medida no solo beneficiará a los trabajadores y consumidores, sino que también al medio ambiente. La emisión de las boletas electrónicas va a poder permitir alimentar en forma automática el registro de compras y ventas del contribuyente para que después sea mucho más fácil también alimentar la propuesta de declaración de IVA. El local, Aji Foods, ve con buenos ojos la nueva medida. Estacan la rapidez y facilidades que le traerá la boleta electrónica. Es bueno para todos porque se puede hacer, bueno, para la frutería sería un gran proyecto porque se podría implementar como un sistema de supermercado y sería más rápido también. Ellas dijeron que querían, como te decía, poner una caja electrónica, poner computador, habilitar más mesones igual. Medidas beneficiosas, pero que han debido postergarse por la pandemia del coronavirus. Adiós.